Música Una recorrida por las instalaciones del nuevo gimnasio para el centro de integración barrial que nos crea siete barrios. Estamos en el interior del gimnasio. Música Recorriendo el flamante gimnasio. Música 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 Permiso. ¿Cómo está? ¿Qué es la María? Este es una actividad que meuchan. ¿Puedo estar bien? ¿Cualo? Teníamos aquí. Esta... ¿Estás bien? No, 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 no... ¿Quieres qué es el pato de pato? Ahí va a funcionar la cocina. Allá donde está el público, el gimnasio, pero aquí a mi izquierda hay más salones. Y aquí a mi izquierda. 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 Y aquí a mi izquierda.